Baúl de los recuerdos Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres, ni tú mismo Nadie más que yo Así como te quiero, nadie, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los tienes Ni tus padres